Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Aviarios Periquitos o Periquitos Jesús, algo así se llama mi canal, no me acuerdo muy 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 bien. Y pues bueno chicos, hoy les quiero presentar a esta nueva pareja que estamos aquí metiendo en el aviario de periquitos y exóticos. Así también se llamaba mi canal antes, pero pues en esta ocasión les sigo presentando esta nueva pareja que incluí en mi aviario, ya que teníamos nada más tres parejas, las cuales les había mostrado en el video anterior que les había subido hace como 3-4 días. Entonces ahora les quise mostrar esta pareja ya una vez que está emparejada. Esa es una manera en la que yo las emparejo chicas, es muy fácil de emparejar sus pájaros, solamente hay que meterlos a una jaulita, pero sin nido. Yo en este caso ya le puse el nido a ella, ahorita ya está el nido aquí. Déjenme apagar esta luz de aquí a ver si se ve mucho mejor el video porque no, se ve mejor así. Entonces esta parejita yo la emparejé hace como 4-5 días que las metí juntos y ahorita ya son parejita. También les metí este nido, en esta ocasión el nido yo se los hice. Ella solamente le ha estado como que tipo rascando un poquito más al nido. Déjenme ver si lo puedo enfocar bien. Un poquito más al nido le ha estado rascando a ella. Y pues solamente les puse su agüita, les puse su comida que es una mezcla de semillas. Trae mijo rojo, mijo blanco, trae niger, avena, alpizle, trigo y todo eso. Bueno, este es un pajarito diluido de la línea azul y esta es una marfil. Esta es una pajarita marfil, es hermana de la otra marfil que está en la otra jaula. Que ahorita se los voy a pasar a mostrar para que vean ustedes el avance. Pero pues en esta ocasión les quiero mostrar esta parejita. Es una parejita muy, 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 muy bonita. Es una nueva pareja que metimos aquí en el aviario. Espero y les guste esta parejita. La verdad a mí me gustó bastante, está muy bonita. El pajarito quiero sacar línea como azules diluidos. Azules diluidos, este es un azul cielo diluido, es un azul diluido más o menos. No me sé muy bien las mutaciones chicas por aquellos chicos y chicas que me comentan que voy a confundir a la gente. Entonces más o menos les digo la mutación porque pues es lo que yo sé, ¿verdad? Esta es una pajarita marfil, no es ni amarilla ni es blanca, es marfil. Es así como tipo vainilla. Y el pajarito es un azul diluido en línea azul. Es un diluido en línea azul. Entonces como ustedes pueden observar ahí, ya el pajarito quiere pisar a la hembra. Pero pues todavía no están tan preparados. Voy a hacer un corte y les voy a pasar a mostrar lo que son las otras parejitas como van. Bueno chicos, como les íbamos diciendo, aquí vamos a mostrar las parejitas a ver cómo van. Aquí vamos a estar mostrando de arriba hacia abajo, o sea la jaula que está hasta mero arriba, hacia la de abajo porque se me hace más fácil de esa manera. En esta jaula tenemos un periquito azul, una de la línea azul, así de esos periquitos normales. No trae mutación ni nada, solamente es un periquito azul. Y aquí el nido ya lo tienen hecho ellos. Ellos lo hicieron, este nido ya no les moví nada. Ellos solitos lo hicieron. Y ahí está el nido. Como de igual manera ustedes saben que con esta parejita quiero sacar línea azul. O sea también quiero sacar o píos de collar o así a ver qué me sale de esta línea. Recuerden que si ustedes hacen mezclas de verde con verde les van a salir píos amarillos con verde, algo así. Pero pues bueno, esta es la primera parejita, así va. Como pueden ver tienen un tiradero aquí en la jaula. No les limpie el día de hoy, ya el día de mañana les estaré limpiando y ahorita es un poquito tarde. Pero quería que ustedes vieran cómo es que llevo lo que es el aviario. Ya son cuatro parejas, como pueden ver esta es la primera y allá está la otra. Aquella es la hermana de esta. Entonces recuerden también chicos que no deben mezclar hermanos con hermanos, ni primos con primas, ni así. Nada de eso. Tienen que usar o tienen que tener pajaritos de diferentes familias para evitar problemas en las mineras. Ya sean de enfermedades o de malos congénitos. Entonces eso es muy importante. Esa es la primera parejita a la que les quería mostrar y ahí les mostré lo que es la siguiente. Bueno chicos, la segunda parejita, la tercera parejita es esta que es un pajarito de la línea verde. Es un diluido de la línea verde en el video anterior, lo dije mal. Y pues me corrigieron y pues entonces es un pajarito diluido de la línea verde. Es línea verde. Entonces esta está con una pajarita albina. Esta es completamente albina. Es hermana de las otras dos marfil. Pero este, pues aquí están. Estos periquitos también ya hicieron como ustedes pueden observar ahí. Ya hicieron el nido. Aún no han puesto. Pero les voy a enseñar otro video. Enseguida de este va otro video. Que les quiero decir o les quiero pasar a enseñar o pasar el conocimiento que yo también he tenido a lo largo de estos años en los periquitos. Como es saber cuando su periquita ya va a poner huevitos. Entonces esperen el próximo video que va a estar súper súper bueno, interesante. Y van a ser datos que ustedes, con esos datos ustedes van a poder saber o van a poderse dar una idea si su periquita ya va a poner. Entonces este es un pajarito de la línea, diluido de la línea verde. Y la periquita que es la hembra. Ahí dejen que se enfoque. Es una albina. La verdad está súper 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 bonita. Tiene los ojitos rojos y así todo muy padre. Vamos a pasar a la siguiente parejita para que ustedes la vean y vean el proceso que llevan o el avance que llevan en su nido. Por último tenemos esta parejita chicas y chicos. De aquí del canal del aviario. Es una parejita que está compuesta por un verde césped. Es un pajarito verde césped y la hembra es una hembra glutina. Ella es la mamá de todas las hembras con las que estaba pareando los demás pajaritos. Es la mamá de todas las hembras y es mamá del macho marfil también que ahorita se los voy a pasar a mostrar. También les quiero decir chicas que para ellos es muy bueno que les den lo que es la avena. Esta avena que está aquí. Esta avena tiene avena y níger. Y los demás pues son, es alimento compuesto. Es compuesto de varias semillas. Esta hembra también ya tiene el nido hecho. Recuerden chicas que a mí me gusta criar en Kiyote. A mí siempre me ha gustado criar en Kiyote. No me ha gustado criar en Caja. Porque no me gusta estarlos molestando ni viendo cuántos huevitos tienen. Ni así. O sea, yo sé que ellos en la naturaleza no necesitan inspección. Entonces pues yo por lo mismo los crío así en Kiyote. Entonces esta es la tercera pareja. Esta pareja es la más adulta que yo tengo. Esta ya me ha sacado varias crías. Como pueden saber o pudieron oír aquí en el principio del video. Pues ella es mamá de las marfil y del marfil. Y de la albinita que está aquí arribita en la jaula. Arriba de esta. Y el papá es este verde. Este verde me sacó. Con este verde ella sacó estos pajaritos. Y sacó otros también. Pero podían no estar aquí en el aviario, ¿verdad? Ya solamente quedaron los que tengo. Entonces yo solamente les quería hacer este video porque ya tengo otra parejita. Como les había dicho, tengo otra parejita ya en el aviario. Ya la compuse. Y tengo otros tres pajaritos que no tienen pareja. Pero ya no tengo hembras. Hembras. Entonces apenas, apenas acomplice lo que son las cuatro parejas. Pero no sé si compre otras periquitas. No sé. A lo mejor no. O a lo mejor no espero para que ellas mismas saquen crías. Y de las crías que saquen pueda cruzar yo con los otros tres periquitos que tengo aquí. Nada más que el problema es que no voy a tener hembra para el marfil. Porque el marfil es hermana de las marfiles de aquí. De las albinas. Entonces no voy a tener hembra para él. A lo mejor sí voy a tener que comprar una. No sé. Entonces así va el proceso de estos periquitos. Ya tienen listos los nidos. Ay, ya se ve medio de sucia la pared. Pero son plumas, chicas. Y chicos, son plumas. Son plumas. No se asusten. Déjenme los enfoco bien porque se me cansa la mano. Y ahorita tengo el flash puesto. Por eso se le ven los ojos medio blancos a la hembra. Pero es por el flash. Pues estas son las periquitas. Las hembritas y los machitos que tengo. Chicas, la verdad a mí me gustan mucho estos. Porque tienen buen tamaño, chicas. Tienen buen, buen tamaño. Entonces los periquitos y las hembras. Sobre todo las hembras me gusta que tengan buen tamaño. El pájaro también. El macho también. Pero sobre todo las hembras. Porque no sé. No sé. Una hembra bonita y sana. Pues así se van a dar las crías bonitas y sanas. Igual que el macho. Si el macho y la hembra están sanos. Las crías van a ser súper, súper, súper sanas. Entonces, pues ahí está el dato. Miren acá la otra parejita. Esta parejita me gusta mucho. Por eso ya quiero que empiece a sacar. Y ya quiero que empiece a sacar. No, no es porque yo los haya visto. Sino se nota realmente cuando las pisan. Cuando ya van a poner. Cuando ya están listos para empezar a medir. O para empezar a poner sus primeros huevitos. Ahorita les voy a hacer otro videíto. Más adelantito. Para que ustedes vean. Y pues bueno. Eso es todo. Se despide sus amigos del canal de Periquitos Jesús. Espero que les haya gustado este videíto. Es un videíto corto. Pero solamente les quería mostrar la pareja nueva. Y el seguimiento de los periquitos. Que así vamos a estar dándole seguimiento en este canal. De cuando pongan el primer huevito. Cuando empiecen a... Desde que pongan el primer huevito. Cuánto duran para tener los pajaritos. Y todo eso. O sea, yo aquí les voy a ir documentando todo. De acerca de las parejitas. Cómo van y todo eso. Y también les quería enseñar pues. La nueva parejita. Que integre a lo que es el aviario. ¿Verdad? Porque formé cuatro parejas. Nada más como les había dicho. Y pues nada. Ahora sí me despido. Soy tu amigo Jesús. De Periquitos Jesús. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.